No importa, vamos a hacer otra vez, amor. Vamos a tener cinco aquí. Vamos a ponerlos en sus lugares. ¿Ok? ¿Cuánto sale ahí? Cinco. Ah, dale. Cinco, lo podemos hacer de diferentes maneras. Tú primero lo pusiste así, hijo. Concentración. Concentración. Estamos bien, estás haciendo un buen trabajo, muy buen trabajo. Y lo podemos hacer de diferentes maneras, por eso es... Otros dos de diferente color. Ponlo. Veinte. Tiene que ser de colores diferentes, Poncho. Diez. Correcto, muy bien. Veinte más diez, treinta. Correcto, muy bien. Ok. Muy bien, vamos a quitarlos de veinte, porque no vamos a tener números veinte en forma natural al principio. Ahora, agarra otra vez dos de cualquier color. Cuatro. Tiene que ser de colores diferentes. Toma dos, cuatro. A ver, pero son del mismo color. Uno de un color, otro de otro color. Uno más uno, dos. Sí, pero no son de colores diferentes. Muy bien. Muy bien. Ok. Lima, cinco, quince. Perfecto, regresa a su lugar. No, eso no. No. Regresalo aquí. Esos son otros. Eso. Eso está muy bien. Eso. Perfecto, Poncho. Ahora, agarra otros de otro color. Rosa. Ajá. Uno rosa. Ponlo ahí abajo. Tres. Agarra otro color. Tres más dos, cinco. Perfecto. Oye, no los muevas. ¿Puedes formar cinco de otra manera? ¿Con otros números? Sí, muy bien. Ponlo aquí. ¿Cuánto es aquí? Tres más dos, cinco. ¿Y esto cuánto es? Siete. No. Vamos a contar estos de aquí abajo. ¿Cuántos son? Dos. Más tres. Tres más dos. ¿Y luego? Oso. ¿Y luego? Y diez. ¿Y luego? No. Ah, ¿no? ¿Sí sigue? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Y si hacemos más, Poncho, qué sigue? Tacha. Bueno, muy bien. Una tacha. A mí me gusta esa tacha que se llama... Tacha. Por. Esta se llama tacha por. Tacha por. Ah, acá. No, tacha o Poncho. Tacha. ¿Te gusta decir tacha? Sí. Bueno, tacha. ¿Ok? Para acá, mi vida. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Y si lo hacemos más largo, qué sigue aquí? Piso. Piso. Pensamiento concreto. Línea. Bueno, hay una línea. ¿Y si le pongo más números aquí, mi amor? Diez. Este es diez de aquí. Once. ¡Ah pornok! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah Padra connotas. ¡Ah! Gracias.